¿Cómo quitar accesos desconocidos de nuestra cuenta de TikTok? Es decir, si hemos abierto nuestra cuenta de TikTok en teléfonos que hemos tenido en el pasado y todavía siguen con acceso a nuestra cuenta, eso es lo que vamos a hacer. O si hemos iniciado sesión en alguna cuenta de algún conocido, también vamos a poder quitarles esos accesos de nuestra cuenta de TikTok y vamos a dejar solamente el dispositivo que nosotros tenemos en la mano. Si quieres saber cómo hacerlo, quédate hasta el final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Como puedes ver, estoy en mi cuenta oficial de TikTok Jorge L. Finse y aquí lo que vamos a hacer a continuación, después que nos ubicamos en nuestra cuenta, en nuestro perfil de TikTok, nos vamos a la parte superior derecha, en las tres rayitas superiores derechas. Se nos aparecen estas tres opciones, herramienta de creador, mi código QR y ajustes de privacidad. Nosotros nos ubicamos en ajustes de privacidad y aquí se nos aparecen todos los ajustes de privacidad de nuestra cuenta de TikTok. Lo que hacemos es irnos a seguridad y en seguridad se nos aparecen estas cuatro opciones. De estas cuatro opciones nosotros vamos a elegir la que dicen tus dispositivos, que es la segunda de arriba hacia abajo. Nos ubicamos en tus dispositivos y aquí se nos van a aparecer todos los dispositivos del pasado que hemos tenido, teléfonos que hemos tenido y hemos iniciado sesión aquí en nuestro teléfono. También se nos va a aparecer las opciones si hemos iniciado sesión en TikTok web. Se nos aparece la hora y la fecha del día en que nosotros iniciamos sesión con nuestra cuenta de TikTok en los teléfonos y en TikTok web. Como pueden ver, yo tengo aquí varios dispositivos que ya no son míos, pero yo he iniciado sesión de mi cuenta de TikTok con estos dispositivos. Aquí lo que tenemos que hacer a continuación para quitar el acceso a estos dispositivos de nuestra cuenta de TikTok, porque de pronto alguno lo tenga, como pueden ver, seleccionamos los dispositivos y nos vamos al icono de eliminar aquí en la parte derecha. Así hacemos con todos estos dispositivos. Si no los conocemos, si ya no son nuestros, si no tenemos esos teléfonos a la mano, simplemente vamos a quitarles el acceso a nuestra cuenta de TikTok. Por seguridad lo hacemos. Aquí también nos vamos a dar cuenta si alguien ha iniciado sesión de un dispositivo desconocido. Lo vamos a ver aquí. Como pueden ver, le he quitado todo el acceso y he dejado solamente el acceso con la sesión iniciada con el teléfono este que tengo aquí en la mano, que es un Redmi Note 11S. Aquí me aparece la fecha de la última sesión iniciada con hora y todo. Y así es la manera de cómo vamos a quitarle el acceso a desconocidos, a dispositivos desconocidos de nuestra cuenta de TikTok. Eso es todo. Espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo. Chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.